¡Suscríbete al canal! Para una vez que hablan de nosotros y es así. ¿Dónde está la noticia? Perdón. Y no olvides quién eres. Una mujer fuerte. Y no olvides quién eres. ¿Qué te pasa? Vale. Hola, hola. ¡Acción! Hola. A ver, prepara la lección, ¿vale? Por favor. Ya. Hola. Hola. Se supone que esta semana te toca... No, no. Se supone que esta semana te tocaba ni sacar la basura. Martín. Que déjame aquí el DNI, ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Sí, no pasa nada, que vas con tiempo. Martín, Martín, una cosa. Firmeza, ¿vale? Aunque sea la madre de tu hija, saca el Martín que todos llevamos. Dentro, ¿no? Tú tienes que llevar... Yo llevo un Martín dentro. Bueno, de vez en cuando... Mira, que déjame aquí el DNI, ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Martín, que vas con tiempo, en serio. Oye, oye. Mírame. Firmeza, ¿vale? Aunque sea la madre de tu hija. Firmeza, Martín. Saca el Martín que todos llevamos dentro. ¿Otra vez? ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Que no llevamos ningún Martín dentro! Mira que dejar Martín, DNI. Ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Martín, que vas con tiempo, ¿vale? Oye, una cosa. Firmeza, por favor. O sea, aunque sea la madre de tu hija, firmeza. Saca la mala leche que llevas dentro. Suerte.